Música ... ... ... ... ... No quiero más que me diera que me diga La Luna No quiero más que me diga ¿Cómo te diga? No quiero más que me diga Y la puta Si me diera que me diga Te diga No quiero más que me diga Tienes que estarán en la casa, más allá delos. Tienes que estarán en la casa. Tienes que estarán en la casa, y las vueltas. Mejora, mejora. Mejora, mejora. No mejora, mejora. Mejora. No mejora. No mejora. ¡Suscríbete al canal! 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 Soya, soya, fila, manda My brother, de my king que fue carri de año Dele, dele, dele Eberene, jimanda, soya, fila, manda Propu, hey, yo, Cristo, la bandesa No yo manje, mando Dele, dele Eberene, jimanda, soya, fila, manda